Los padres de familia, como dije, son fundamentales, escucharemos... Este fin de semana se inauguró una academia infantil de baloncesto en el Parque Japonés, una liga donde participaran niños desde los 6 hasta adolescentes de los 17 años. Entrenarán los martes y jueves desde las 3 de la tarde y los sábados a partir de las 10 de la mañana. El día de hoy inauguramos el torneo Carlos Ulloa en memoria y pues la idea es de que todos estos niños en un futuro puedan ser parte de esos grandes equipos que forman este gran torneo. Entonces desde ya pues hacerle la invitación a todos para que nos acompañen y puedan ser parte de estas academias que promueve la Alcaldía de Managua. Mi juego favorito es básquetbol y quisiera estar en una gran desliga para salir en las noticias y jugar básquetas porque me gusta mucho jugar y gracias a la profesora Ivania que me está dando clases puedo lograr mi sueño. La entrenadora será Ivania Arce, una deportista con más de 20 años de experiencia en el mundo del baloncesto. Los niños van a aprender primero a trabajar en equipo, segundo habilidades, destrezas con el balón, a practicar en equipo, a ser compañeros, a crecer, aprenden valores también, disciplinas, con las llegadas tempranas vamos formando niños con todas las escaleras que hay para una vida, no solamente para el deporte. Con esta escuela sería la tercera academia de baloncesto, ya que actualmente están las del Parque Luis Alfonso y la de la 14 de septiembre en Managua. Tania Sirias, TV Noticias.